Mito, un gusto, Federico te habla, ¿cómo andás? Desde Rosario. ¿Cómo estás? Muy bien. Estaba tranqui acá, escuchando justamente los décals, le estaba mostrando a la gente, estoy escuchando Festival Nacional, Fiesta Nacional. La verdad que un disco interesante tenerlo, y verlo, y escucharlo. Pero, si bien hay algunos arreglos diferentes, ¿a ustedes cómo les resultó grabar justamente esto? Fue, la verdad, un juego bastante divertido, de poder descubrir las canciones, hacerlas de otra manera, y bueno, transformar todo para que no solo sea un acústico de las mismas versiones tocadas con instrumentos acústicos, sino reinventar las canciones, como te había dicho anteriormente, y sobre todo, incorporar muchos ritmos argentinos y latinoamericanos, todo lo que fuimos absorbiendo en la música durante todos estos dos años. Mito, ¿en algún momento se le planteó, lo grabaron a los 27 años de banda, más o menos, sí, 28, ¿se les ocurrió haberlo hecho antes? ¿O tuvieron esa posibilidad y dijeron que no, o no tuvieron esa posibilidad? Habíamos tenido como algunos acercamientos para hacerlo, pero la posibilidad real se dio en el momento justo, y bueno, no tuvimos más que aceptarlo y trabajar mucho para lograr lo que hicimos, ¿no? Trabajar mucho vivo en ensayar, porque esto se graba de una sola vez, hay que hacerlo de una manera como, viste, en vivo. O sea, no sé, no, es cuestión de ensayar, ensayar y que salga bien bien, o sea, si no, no, es imposible. Seguro. Vamos bien atrás, al año 1986, el señor Montequia se encontraba en Almagro. Bueno, ¿edad que tenías, qué edad tenías en ese momento? Si se puede decir. 18, 18 años. Terminando la secundaria, exactamente. ¿Cómo surge esa unión entre vos, Cucho, el francés, y para que lleguen a esto 30 años después y sigan tocando con la gente? Con Cucho y el francés fue como el germen de la banda, lo que comenzamos con la idea de hacer la banda, y comenzamos así, tipo, con la idea, probando, haciendo cosas, pero no lo llegamos a completar hasta el año 1986, que fue la fiesta de nuestro colegio, la peña de nuestro colegio, donde dijimos que íbamos a tocar con la banda, y bueno, eso nos llevó a, digamos, a completar la formación con Jorge Serrano, con Daniel Cimbelo, y algún otro más, y bueno, y presentarnos el 13 de septiembre por primera vez. El señor Montegui, que no estaba en frente en ese momento, sino que estaba al fondo. Es verdad, sí, estaba tocando la batería. Yo, yo, mira, pasé por la batería, luego pasé por el bajo, y llegué a la guitarra, así que estuve en varios, varios frentes. ¿La bata que fue tu primer instrumento en tu casa, o ya tocabas la guitarra? En realidad yo tocaba el bajo, pero como en ese momento no teníamos baterista, y bueno, teníamos la necesidad de armar la banda para, en una semana, ensayamos una semana para tocar el primer show el sábado, que fue muy emocionante porque estaban todos nuestros amigos, y la verdad que eso nos alentó a seguir tocando, porque la banda fue concebida para, nada más que para ese show. Claro, y en ese momento la banda surge con esta idea de esta música, tenían otra idea, ustedes querían otra cosa, ¿ustedes qué escuchaban en ese momento cuando estaban entre ustedes, entre amigos? ¿Qué se escuchaba? Y nosotros escuchábamos mucho la música de los 80, que en esa movida estaba todo el skatutón, el reggae, nos gustaba mucho el reggae, el punk, toda la new wave, muchas cosas escuchábamos, pero bueno, al principio veníamos muy influenciados por eso, por la música argentina, por Sumo, por todas las bandas de los 80, que también estaban antes que nosotros, ¿no? Que eran Virus, Los Abuelos, un montón de bandas que nos gustaban. Bueno, con el pasar del tiempo fueron progresando, tanto musicalmente como bandas, fueron habiendo cambios, ¿cuál fue el momento que ustedes dijeron, bueno, esto da para la música, queremos seguir con la música, eliminamos todo lo que podamos estar haciendo con EXO o alternativamente, y nos centramos en la música? En el año 1992 fue cuando empezamos como a recorrer todo el país, y pudimos un poco como dedicarnos más a esto, ¿no? A la música, tocando por todo el país, en esa época había muchos lugares para tocar, tocábamos mucho en las discotecas de todo el país, tocábamos en las fiestas nacionales y demás, pero era básicamente tocar en todos los lugares a donde nos llamaran, y al tener buena respuesta del público, qué sé yo, y que nos sigan llamando cada vez más, y había canciones que habían pegado mucho, como Raquel, Regal Marrón, O Loco, Tu Forma de Ser, pudimos dedicarnos nada más que a eso. Hace tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo. Hace mucho. Ahí, mencionaré tres temas nada más, yo voy leyendo a la gente, y después te voy preguntando algunas cosas que van diciendo. Mencionate tres temas, y ahí yo me pongo a pensar cuando vos vas a salir al escenario y decís, che, hacemos una lista de 25, el Lidí tiene 21. Hacemos una lista, ¿y qué dejo afuera? ¿Cómo es esa formación de lista? Hay canciones que no las puedo dejar nunca afuera, afuera de la lista, ¿no? Porque la gente, si no tocamos esas canciones, dice, che, ¿por qué no tocaron esa? ¿Por qué no tocaron...? No sé, hay canciones que nos acompañaron y nos van a acompañar siempre, creo que toda la vida. A veces vamos variando la lista, incluyendo temas nuevos de la época, ¿no? Como que vamos sacando discos nuevos y ponemos canciones nuevas dentro de nuestro repertorio, cada vez es como que el repertorio se va ampliando, pero no es que tocamos, cambiamos radicalmente la lista. Claro. Antes preguntaba a una chica, Mariela, Mariel, si me equivoco, decía, ¿cuándo van a hacer un recital con temas totalmente viejos? Como, por ejemplo, Amor Dorado, decía ella. Mirá, sí, sería una buena idea poder hacer todo, digamos, como nosotros se decía antes, los lados B, las canciones que no son tan conocidas de nuestros discos y que son muy buenas. Siempre, esto es una idea que está como latente y que en algún momento la vamos a hacer. Eso me gustaría mucho hacer un lado B. Se va conectando mucha gente, principalmente muchas, y bien somos argentinos, somos argentinos de la banda y tienen seguidores en todos lados. La banda es terrible cómo suena en México. Ustedes, cuando llegan allá, ¿cómo es ese recibimiento, ese sentimiento? Porque se lo ve muy fuerte la unión que tienen con la comunidad mexicana. Y lo que pasa es que hace muchísimo tiempo que vamos a México. Creo que la primera vez fue en el año 1996 y desde ese momento no dejamos de ir y fuimos haciendo una carrera como ascendente y muy a poco, comenzando a tocar en todos lados. Entonces no fue una cosa, una moda de un momento, sino que fue una carrera la que hicimos en México. Así como una carrera como la que hicimos acá en Argentina antes, ¿no? Seguro, seguro. Nito, voy a lo personal tuyo. Subo a tu auto, agarro tu celular, agarro tu computadora. ¿Qué es lo último que estás escuchando? ¿Qué es lo que te está sorprendiendo actualmente, musicalmente? Si tiene que ver con sonidos similares a los décadas o por ahí otra cosa. No, no. Solemos escuchar, bueno, yo en lo personal me interesa mucho la música. Soy muy ávido por escuchar cosas y a las bandas nuevas, yo recién venía escuchando a usted el señal de Melo, que a veces me cuesta decirlo. Es difícil pronunciarlo, pero es muy fácil de escuchar, porque la verdad que es una música muy agradable y nada, me parece como que tienen un sonido como un sonido muy innovador, muy bueno, muy fresco y tienen la profundidad que necesita una banda como para transmitir sentimientos. Seguro. Yo quiero que se vaya sumando la gente, hay un montón de conectados, siguen sumando de Colombia, de Venezuela, de todos lados, mandan saludos, te mandan saludos a vos. Gracias. Los negros son una familia, yo comparto más o menos el tiempo que ustedes tienen, lo comparto, cuando tuve un poquito de lógica lo empecé a escuchar obviamente, pero después convertí muchos recitales de cobertura y de otras cuestiones, y siempre lo vi en familia. ¿Cómo es esa compañía de todas las familias de ustedes en cada una de las etapas que también estuvieron pasando? Bueno, no, nosotros tenemos muchos hijos, entre todos, ¿no? Y nuestros hijos fueron acompañándonos en la música, son nuestros primeros críticos y son los que dicen esta canción me gusta, esta canción no, qué sé yo, son los que primero escuchan nuestra música, entonces son como nuestra guía, tanto nuestros hijos como nuestras familias. Seguro. ¿Van siempre a los recitales? Por lo menos con la serie van siempre. A veces se suben a tocar y demás, es como que son parte de nuestra familia, de siempre. Seguro. Y ustedes dentro de la banda, si bien cada uno tiene su instrumento, ¿tienen algún otro rol dentro de la banda? Bueno, mira, este se ocupa de esto, o si no, la verdad que musicalmente es mucho. Sí, yo me ocupo bastante de la planificación, de los shows, de los lanzamientos, de los ensayos, de organizar toda la parte, digamos, y de un poco pensar en lo que haremos próximamente. Siempre es como que cuando llega un proyecto, lo veo yo, qué sé yo, con alguno, con la mosca, por ejemplo, lo analizamos y tratamos de llevarlo adelante, después transmitirlo a los demás, aunque algunas cosas también surgen de los demás hacia nosotros y nosotros tenemos que darle forma. Seguro. Dijiste de proyectos y esta etapa estamos todos encerrados en nuestras casas, los agarró ustedes con algo que ya tenían en mente y empezaron a salir y tuvieron que quedarse, o estaban ahí manejando algo y esto por ahí le vino bien para empezar a generar cosas propias. Estamos en proyecto incluso empezamos a grabar algunas cosas el año pasado en México y vamos a ir ahora en abril que no podemos seguir grabando por lo menos todos juntos y estamos haciendo también colaboraciones con otras bandas. Justo ahora estamos haciendo una colaboración con una banda de Japón que se llama Tokio Sky Paradise Orquesta que es una banda muy buena con la que ya hemos colaborado, tocado y demás y es una canción que nos enviaron y lo estamos haciendo como se funciona ahora, como funcionan las cosas ahora que son remotamente, ¿no? Así que tratamos de no quedarnos, qué sé yo, como seguir produciendo algunas cosas y bueno, un poco vamos a ver cómo terminamos de grabar este disco que estamos haciendo ahora y después presentarlo. Un poco quedó todo así, medio, pero yo creo que de alguna manera se va a seguir desarrollando. Eso, a ver, ustedes surgieron en otra época y hoy vinimos a la tecnología total, todo tecnológico, ¿cómo es apuntarse en el proceso, acomodarse en una banda de un principio ahora, digamos? Claro, totalmente, sí, 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 es así, pero lo que pasa es que nosotros tenemos como cierta versatilidad porque pasamos por todos los procesos, o sea, desde que teníamos que ir a un estudio de grabación y grabar en una cinta y para cortar la cinta y qué sé yo, las ediciones eran distintas que las de ahora hasta, no sé, hasta hacer un streaming por primera vez, fuimos de los primeros que hicimos un streaming, un recital que se escuchó, qué sé yo, a través de internet, digo los primeros, no, pero bueno, pasamos por eso y ahora también estamos haciendo cosas como a distancia que es algo nuevo, qué sé yo, está bueno. Hicieron, sacaron la última versión que, bueno, tiene que ver con el tema actual que estamos en cuarentena, que tiene que ver con el coronavirus, Juntos para Siempre, aparte con un fin solidario, todo lo regalado va a la Cruz Roja, pero bueno, ¿cómo surgió la idea de esto? Mirá, surgió la idea de algunos de los chicos de la banda como Gastón, como Mosca, habíamos visto una canción que hizo la Pegatina de Barcelona, que son amigos nuestros, que se refería a esto y bueno, y ahí le transmitieron a Jorge la inquietud de empezar a hacerlo y él comenzó con, digamos, con el embrión de la canción y después agarró la Mosca, hizo la música y después cada uno fue grabando como una parte, incluso haciendo una parte de la letra. Hay como tres o cuatro personas que hicieron la letra y bueno, los otros tocaron instrumentos y demás. Así que esto fue el principio de una nueva era de lo que hablábamos antes de cómo se, cómo se hacen las cosas ahora remotamente. Seguro. Me fueron preguntando también, ¿alguna vez tuvieron una idea de hacer covers? Un CD netamente de covers? Sí, sí tiene que ver eso con lo que estamos haciendo ahora actualmente y eso fue lo último que estamos haciendo que mucho no puedo revelar porque en realidad es una sorpresa y siempre, pero sí, estamos haciendo algo así. Decime, decime, decime. No, no, que eso nos lleva a todos a recrear canciones que tocamos siempre, digamos, como off the record, fuera de la banda, canciones que nos gustan, bandas o artistas o cantantes que admiramos y la verdad es que ahí tenemos un universo muy rico porque son canciones que a nosotros nos encantan y le damos nuestra impronta. Te digo que otro quilombito se le viene cuando quieren armar la lista y che, vos este no, este sí, este más o menos. Sí, por eso a veces todo no entra en un solo show, entonces hay que diversificar y quizás por ahí hacer un show de lado B, un show de covers, otro show de éxitos y este, no sé, o se puede todo igual en un show de los decadentes vas a ver de todo. Seguro. Mito, algo que me sorprendió siempre es la versatilidad de sumar amigos, sumar cantantes de otras bandas, músicos de otras bandas, ¿cómo fue lo de Alberto Castillo? ¿Cómo llegaron a Alberto Castillo? ¿Cómo se sumó? Eso fue, en la hora que estamos en la era del feed de la participación y demás, nosotros en nuestro disco, en nuestro tercer disco que fue, creo que en el año 93 o algo así, hace mucho, este, la primera participación en la que pensamos en que era, fue la de Alberto Castillo, porque era una canción que nos gustaba mucho siga el baile y al darnos cuenta de que por ahí podíamos llegar a grabarla con él. Entonces fuimos con Cucho a la casa, esto es a la antigua, tipo de vieja escuela, ¿viste? Primero hicimos un llamado por teléfono y Alberto, que ni nos conocía, nos invitó a la casa, fuimos con Cucho y nos atendió y enseguida empatizamos porque éramos como de la misma familia, ¿viste? Fue como un poco nuestro abuelo, Alberto. Y a partir de eso nos empezó a decir, che, bueno, ¿quieren hacer siga el baile? Bueno, pero también hay otras canciones que podemos tocar y grabamos siga el baile en nuestro disco y después eso fue un suceso porque la gente es como que empezamos a agarrar público de otras generaciones porque Alberto es un ídolo y empezamos a tocar con él que tocamos como dos años, tuvimos como dos años de gira con él y obviamente íbamos a tocar más a la canción. Entonces empezamos a hacer otras canciones con él como Por Cuatro Días Locos, La Pulguita, No Meta la Mano, Tamboriles, que son todas canciones así que se asemejan al candombe y a la parte rioplatense que tenemos nosotros y la verdad que fue una experiencia famosa. Se sumó, la verdad que se copó y a ver, se lo tiene unido totalmente en los decadentes a Alberto Castillo. Lo mencionás y automáticamente se sale el nombre de los decas. Totalmente, nosotros lo amamos, lo amamos y lo vamos a seguir amando toda la vida incluso dentro de los covers que vamos a grabar va a estar seguramente presente porque fue una parte de nuestra vida muy importante. O sea, fue para nosotros como... Para él lo que dice, él decía ustedes son un baño de juvencia, como un baño de juventud para mí porque él estaba como un poco medio más retirado y salió a la cancha de nuevo con nosotros a tocar en todos lados pero era increíble cuando él se paraba en el escenario de lo que generaba en el público. Digamos, como que su sola presencia era como... Era un magnetismo... Nunca sentí algo así y tocando y cantando con él la verdad que fue una cosa de locos. Visto, y vos lo dijiste, lo dijo Alberto Castillo, lo repetí vos, es una banda que vos podés estar donde estés en el momento que estés o en la etapa de tu vida en la que estés es que si vos ponés un tema en los decadentes te ponés a bailar. Te das cuenta en el público, lo ves, te lo dicen en la calle, me imagino. Totalmente, sí, son canciones como atemporales, como que quedaron como clásicos en ese sentido, ¿no? Y nos pasa mucho de que... Aparte que pasaron de generación en generación. No quedaron en... No son canciones que fueron un hit de una época y después no se volvieron a escuchar. Son canciones que siguen vigentes, como que parece como que no... que no tienen como una... Digamos, como una fijación temporal. Seguro. Nito, para ir cerrando, estás en tu casa, estamos con la cuarentena. Estamos con la cuarentena. Primero, ¿cómo te tocó la cuarentena? ¿Cómo lo vivís? Y segundo, si hiciste algo que no venías haciendo y vos decís, sí, ya aprovecho, estoy en casa, lo hago, ya que estoy acá. Es que uno cuando siempre vivimos de gira y estamos un poco de tiempo en casa, siempre hay cosas pendientes, siempre está la valija como medio hacer para volver a salir de viaje. Entonces, ahora es todo el tiempo para nosotros en casa, es muy raro y te lleva a pensar en hacer cosas y hay muchas cosas que estoy por hacer y que a veces pienso tanto y digo, tengo que hacer esto y esto y me abrumo un poco. Digo, bueno, mejor me relajo y vamos haciendo las cosas a poco. Pero lo más lindo que estamos haciendo es esto de grabar y de hacer las cosas a distancia. Eso está bueno. Por lo menos... ¿Tocás la guitarra? ¿Cómo? ¿Tocás la guitarra en tu casa? ¿Tocás la guitarra ¿Te pones a tocar o la dejás de lado como un trabajo? No, no, toco la guitarra en mi casa, toco con mis hijos, cantamos canciones que nos gustan, que cantamos toda la vida y bueno, se trata de eso, de pasar lo mejor que se pueda así como con las limitaciones que tenemos. A veces me da mucha pena no poder juntarnos o no poder estar con otra gente o no poder tocar porque eso se extraña mucho. Nosotros estamos todo el tiempo en contacto así con el público. Qué sé yo, me parece como que va a haber posibilidad en el futuro de hacerlo y este es el momento de quedarnos en casa. Seguro. Mito, bueno, agradecerte el tiempo, ya lo dijo una persona ahí, fue alguien, los decadentes son una banda que nos musicalizaron toda la vida a todos, no hay nadie que no pueda decir eso, obviamente, le mandamos saludos a la gente de Venezuela, de Chubut, había gente, agradecer el tiempo, mandarle saludos a la banda, seguramente nos vamos a estar cruzando, Rosario los espera siempre, y bueno, y verlos y bueno, esperar ese nuevo proyecto a ver qué traen. Buenísimo, sí, eso va a estar muy lindo, la verdad que bueno, va a tomar un tiempo más pero va a estar muy bueno y creo que dentro de poco va a salir la primera canción que grabamos y que está muy buena pero está un poco postergado por esto, ¿no? Seguro. Nito, mil gracias, te mando un abrazo y nos estamos viendo en la ruta, que sea rock. Bueno, aprovecho para saludarte, saludar a toda la gente de Rosario, de toda la gente que se conectó, que es muy loco que se conectaron de todos lados, estoy viendo que se conectaron de todos lados y bueno, esto es una manera de acortar la distancia, ¿no? Seguro. Te mando un abrazo y un abrazo a la banda. Bueno, gracias. Nos vemos. Pasaba el señor Nito Montequia, guitarrista, fundador de Los Auténticos Decadentes, en conjunto con Cucho, con el francés.